Caballero Caballero, ha llegado la hora de poner cada cosa en su lugar No critiquen, si no saben la historia de los buenos rumberos y el tumbador Para guarachar, bebamos un tramo, candela a la tumba y el recicador Ni una sola voz, que sirva de guía, oído bombo El guaguancó de Libero es un ritmo lindo, dulce y melodioso, de un rico sabor Hay que concentrar, no disparatemos, esto es guaguancó Oye que lindo suena cuando se canta bonito A ver María Morena, que bueno está este güirito Oye que lindo suena cuando se canta bonito El mundo es grande y yo lo veo chiquitito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Tú eres el diablo y yo soy un angelito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Jesús María Morena, que bueno está este güirito Oye lo bien chiquitito, que bueno está este güirito El mundo es grande y yo lo veo chiquitito El mundo es grande y yo lo veo chiquitito Oye es grande y yo lo veo chiquitito Alientico, guaguaco, sabroso, guaguaco, píbelo Mario que no es tuyo ahora.